Gracias, un placer saludarles. Sobre este tema me acompaña el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres. Precisamente el tiempo ya va llegando para hacer el llamado a los que pretendan convertirse en el nuevo OVSMAN del país y muchos lo están promoviendo para que usted sea reelecto en su cargo, Comisionado, por el buen trabajo que ha hecho. Bueno, nosotros tenemos por misión acá entregarnos a la finalidad de la institución. Estamos recién, nos reunimos con los enfermeros y enfermeras auxiliares quienes han venido a hacer un reconocimiento del apoyo que les hemos brindado para resolver este problema el día viernes por la noche, después de un acompañamiento prolongado que les hemos dado. Lo hemos hecho porque esa es nuestra misión, trascendiendo cuestiones de banderas políticas, ponernos al servicio del pueblo. Yo no puedo estar pensando ahorita en reelección o no, porque no ha llegado ni convocado todavía a la apertura. Y si yo no tengo ninguna otra diligencia que hacer que dedicarme a mi cargo a plenitud. En este momento, como presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, tengo que atender el tema en El Salvador y la situación en que se encuentra el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y sus pronunciamientos. Entonces, estamos en una serie de contextos nacionales centroamericanos que nos hacen que demos todo nuestro tiempo a ello. ¿Cuándo, según la ley, debe de entregar el cargo? Bueno, nosotros estaríamos entregando el cargo alrededor del 25 de marzo. ¿Y es ahí cuando se hace el llamado? El llamado se hace anteriormente por parte del Congreso Nacional. ¿Cuándo debería de ser? ¿Cuántos días de anticipación antes de entregarlo? Puede ser unos 15 días, no sé. En eso tiene bastante discrecionalidad el Congreso Nacional. Sí, muchos reconocen, ya incluso bancadas del Congreso Nacional están opinando de que Roberto Herrera Cáceres debe de continuar en su cargo por el nivel de credibilidad que ha alcanzado en los últimos años. Bueno, no he escuchado eso. Estamos dedicados completamente al trabajo de servir al pueblo y no lo podemos dejar en este momento. Existen crisis, existen dificultades y esa es nuestra atención cotidiana. Ustedes lo pueden verificar, viniendo todos los días estamos llenos de problemas que tenemos que atender. ¿De darle la oportunidad al Congreso Nacional estaría asumiendo este reto por un segundo periodo? Bueno, no puedo decirle ahorita. Tengo que reflexionar en su momento oportuno. Bien, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, dialogando con nosotros. Junto a Johnny Duarte, hoy con ustedes.